El Sindicato de Educadores de Santander, Capítulo Barranco Bermenja, ha dado a conocer que en la ciudad no hay restaurantes escolares ni transporte público para estudiantes de zona rural y urbana en estos menores. Situación que les preocupa por la cantidad de estos estudiantes que no pueden asistir a sus clases por el costo que conlleva. No solamente los estudiantes del centro que vienen aquí al CAS sino los estudiantes que están en las diferentes veredas, en las diferentes zonas ubicadas y que tienen que ir por ejemplo a La Fortuna, por ejemplo al Llanito y a estos estudiantes no se les está garantizando el transporte y al no garantizarle el transporte quiere decir pues que se les está vulnerando el derecho a la educación. En diálogo con el representante de este sindicato manifestó que en horas de la mañana llegaban hasta la secretaría correspondiente para dialogar con el secretario de Educación, diálogo que no fue posible porque no dio voluntad para tocar el tema. Precisamente tratar con el señor secretario de Educación algunos temas fundamentales para el funcionamiento de las instituciones educativas y el sector educativo en general. Es muy importante el tema que tiene que ver con los aspectos de la canasta educativa como es el transporte, como es el PAE, como es la infraestructura, pero no fue posible porque el señor secretario de Educación pues no llegó oportunamente a la reunión. Ante ello esperan que en Barranco Bermeja se garantice los derechos de los estudiantes de los centros educativos del distrito para que se puedan normalizar el retorno masivo a clase. Ante ello esperan que en Barranco Bermeja se garantice los derechos de los centros educativos del distrito.